... Seguimos, volvemos a la televisión. Animación y o conducción masculina, los nominados somos. Juan Alberto Badía, Badía y Compañía, Canal 13. Pablo Codedila, decime cuál, cuál es tu nombre, Telefe. Los chiquitos ya se fueron del canal de las pelotas. María del Carmen. Sí, ¿quién habla? Julián Weich. Julián Weich, sorpresa y media, Canal 13. ¿Qué es sorpresa y media? ¿Quién entrega? ¿Quién entrega? Néstor Gutiérrez Guillermo Belgeri. Bueno, y como muchos de los que estamos acá lo sabemos, estar nominados ya es una gracia que debemos, sin duda, ponernos muy felices de recibir entre tantos y tan buenos colegas de nuestro trabajo. Por eso, me quiero dar el gusto de abrir el sobre. Julián, te lo ganaste, Julián Weich. Julián Weich, sorpresa y media, Canal 13. En su debut como conductor, su programa El agujerito sin fin. Fue ganador del Martín Fierro en el rubro Mejor Programa Infantil. Hoy recibe su Martín Fierro como Mejor Animador de la Televisión. Bien, Julián. Julián Weich. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecerle a Aptra. Voy a cumplir un sueño una vez más, desde aquí. Y se lo voy a dedicar a mi señora y a mis hijos. Y quiero compartirlo con toda la gente que todavía tiene la posibilidad, aunque sea, de soñar. Y me siento muy orgulloso de recibir a veces esos sueños. Muchísimas gracias y estoy muy contento. Buenas noches.